Hay tres. Hace tres semanas fui donde el testimonólogo, el doctor Agenis Martínez, y cuando le dije que era trabajadora de Cantebén, me dijo, ya no estoy viendo a la gente de Cantebén. Y eso, doctor, ¿por qué? Porque Cantebén no paga. Pero, ¿qué es esa señora? No, y que aquel yo la voy a ver. O sea, yo sentí que el doctor le dio lástima y me dio, y de verdad, me atendió muy bien. Y me dijo, no estoy de acuerdo con ese maltrato que lo tenía usted del jubilado.